y estos son los campeones argentinos de este club, llegamos hasta el 2005 también, seguimos teniendo campeones pero como todo club tiene su cuestión de que a poquito y son todos los campeones argentinos que representaban al club. Déjame ver, es que yo creo que no he jugado con nadie. No, bueno, vos que ya ni un asiste. No, en el 75. 75, 16, 91. Contemporáneo tiene que jugar los abiertos estos, no. En el 25, 81. Solina, bueno, Amura fue campeón argentino a mil veces más, pero fue representante de Torre Blanca hasta la año 1986. Ah, pero estos son los campeones representantes del club. No son los campeones argentinos, son los representantes del club. Hasta el 2005 tenemos unos días más, pero que tenemos que hacer el papelito, bueno, todo lo que nuestro trámite uno tiene que hacer. Como ves en todos los salones va a haber un lugar porque siempre los sábados está la escuelita y hay clases. Y lo importante para que la gente no se vaya, para ver el fútbol. ¿Y el club cómo se financia? El club no es solo ajedrez y con la cuota social. La cuota social vale para los chicos 120 pesos, menos de 10 dólares al mes. Al mes. Y con eso tienen las clases cubiertas. Hay una escuelita que ahora vas a ver a los profesores. Son maestros internacionales, Fabián Fiorito y unos niños. Depende del año, pero entre 60 y 100 chicos, entre como se puede. El club tiene unos 200 socios activos que van pagando la cuota y con esa plata se financia. El club, gracias obviamente a nuestro presidente, es propio de la sedes. Con rifas, con cosas, hace 10 años ya. Tiene que rellenar al presidente. 20 años el nuestro. Ah, bueno. Dos o tres campeones más. Dos o tres campeones. No, bueno. Cuando vuelva a ser campeón, pues él pone al lado de la espada y los otros ya... No importa. No importa. Está igual. Después les cuento la historia de eso porque tenemos una cosa especial que vamos a hacer después. Estos son nuestros grandes maestros. Rubén, ¿te conozco? Porque también estoy nunca llegando a jugar. Claro, claro. Bueno, Bencelín. Esta copa no está siempre acá. No, está bien. Pero alguno que yo no lo conozco, la puso acá para que usted la vea. Porque sabía... La mía. Esa es más pequeña. Es que esta la donó Miguel Naido. Sí. Que era social. Solo hay una. O sea, solo hay una. Solamente hay una. Y de vez en cuando, cuando nos ponemos de acuerdo, se pone en juego. La hemos ganado siempre. Menos una vez que empatamos, entonces siempre está acá. Pero aún así... Y no jugamos más hasta que... ¿A cuántos tableros? Ahí estamos jugando... 60... 50 tableros... 50, 45... Fuerza de club, club, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este es nuestro libro de visitas. Y no tenemos ningún campeón del mundo. Ahora tenemos uno. Voy a poner la fecha, que es... Claro. 12, ¿no? Sí. 12. 12 de... Noviembre. Noviembre, 12 del 11 de 2015. Para un club es un orgullo. Un club tiene mucha gente... Maestro, federado, pero también tenemos muchos aficionados y... Los miramos a ustedes muy para arriba. No, podemos hablar, ¿eh? ¿Se puede acá? Sí, sí, sí. Nosotros es un grupo de barrio. No. ¿Qué nos vamos a hacer? De los silencios. ¿Y Fioro? No, no le gané. Como Kravni le gané. No, no le gané. No, no le gané. No, no le gané. No está corriendo, ¿eh? Ahí está. ¿No hablas? Agarraba. 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 Sí, sí. Si te ofrecías. ¿Lo ofreciste o no? Sí, sí. Lo que ofrecís es que como no quiere... ¡No! ¡BREGO! 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 Ya, no pasa nada. No te entendió, pensó que lo estaba... Sí, sí. Oye, pero si este no es... Es grama esto, ¿eh? No es nuestro... Es una... Por eso, por eso. Aguante torre, vamos. Este tío no es... Maestro internacional, ¿eh? Ah, en Blitz era de los mejores. Es de los mejores. Me estáis... Engañando... Claramente. No, no sé. Mientras tanto, te hizo la pasada de Dama, Fioro. Te dijo eso, y... Zafo que no vino Filti... No, ahora, ahora, ahora... Poníamos el equipo titular... Poníamos el equipo titular... Poníamos el equipo titular... No... Dat, tenía más. Sí, chiste. Tú como... Fíjate, vamos. Nunca pensó tanto en quien van a ser. Es mal... Ya así... Tienes una puerta que ves. mi aspiración es ganar por tiempo y y por Ahora se lo doy. Dale, dale. Pará. Se lo doy acá para que haya fotos. Tú, prepararla. Colgaste, Fioro, no me acabaste de armar. Bueno, ya se dieron la mano. No me fue tabla, yo lo vi. Está todo negociado, grito. Gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.